¡Hola! ¿Qué tal? Como lo prometido es deuda, os traigo hoy Coco el Cochino La segunda parte que espero que os gustara, Coco el Perro, si no lo habéis visto buscad en el canal que ahí lo tenéis Así que hoy os traigo Coco el Cochino Editado por Anaya y escrito e ilustrado por Aaron Blabey No sé cómo se pronuncia, pero bueno, el caso es que ya me entendéis Aquí está el nombre Así que vamos allá con Coco el Cochino Coco era un perro Pero no uno normal Era muy descuidado con su higiene personal A ver Coco ¡Qué paro huele! ¡Sí, pero fatal! A Coco le gustaba ensuciarse Era un cochino total Dejaba huellas por todas partes Y el pelo le olía fatal Espérate ¿Y sabéis lo que cantaba Coco? Porque yo tengo una canción Me acabo de inventar una canción súper chula Porque como no, solo quiero que me escuchéis Que también vosotros participéis Y en este caso os voy a hacer cantar un poco como me gusta a mí Y esta es la canción de Coco el Cochino Soy Coco, Coco, Coco el Cochino No le desagradaban ni la mugre ni el mal olor Y si no estabas atento Se ponía a olerte sin pudor A este Coco ¡Ay! Leche caducada ¿Pero qué haces, Coco? Coco se ponía a jugar con todo tipo de marranadas Y al verlo tenían que gritarle ¡No hagas eso! ¡Para! Su cuerpo despedía un tufo Que no se iba una vez olido Apestaba Olía rancio En resumen Estaba podrido ¿Y cómo era la canción? ¿Os acordáis? Soy Coco, Coco, Coco el Cochino Huelo fatal y me importa un comino Entonces llegó la hora de ir al baño ¡Ey! ¡Cacho guarrete! Necesitas un buen repaso Desde las orejas Hasta el culete Pero Coco se dio la vuelta Y antes de que pudieran alcanzarlo Se largó del cuarto de baño Como un conejo patilargo ¿Y qué cantaba mientras? Soy Coco, Coco, Coco el Cochino Huelo fatal y me importa un comino Lo persiguieron Pero Coco estaba entrenado Para agacharse Para esquivar Y dar esquinazo No me han visto No me han visto Cuando logró despistarlos Se sirvió de un juguete Para atascar las tuberías Se lo pasó de rechupete ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero qué malo soy! ¡Ja, ja, 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 ja! Cuando por fin lo encontraron Coco brincó de alegría ¡Olvidaos para siempre De echarme jabón encima! ¡Ja, ja, ja! ¿Y cómo era la canción? No me quiero bañar No me quiero bañar Ah, no Esa no Perdón Soy Coco, Coco Coco el Cochino Huelo fatal y me importa un comino Vieron cómo Coco presumía ¡Ja, ja, 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 ja! Toma ya ¡Ja, ja, ja, ja! Vieron cómo Coco Lo celebraba Toma, 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 toma No sé hacerlo Y vieron Cómo el plan de Coco Grifo tubería Hizo que el baño ¡Explotara! Ahora esto ha cambiado Me alegra poder decirlo Si llega la hora del baño Coco no dice Ni pío Pero aunque lo laves con jabón O lo perfumes con olor a pino No hay remedio posible Coco sigue siendo Un cochino ¡Coco! Y hasta aquí el segundo álbum De Coco el Perro Coco el Cochino Que ya nos ha quedado bastante claro Que es bastante Cochino Sí Así que ya sabéis Si queréis ver más vídeos como este Suscribiros al canal Darle a la campanita Seguirme en las redes Facebook e Instagram Cuentos en la Nube O en el blog Cuentos en la Nube Punto com ¡Hasta la próxima! ¡Ay, Coco!